Dos personas resultaron lesionadas en un múltiple accidente de tránsito registrado en el kilómetro 9 y medio de la carretera de Oro. El responsable del siniestro vial se encontraba en aparente estado de ebriedad, según los afectados. Incluso su acompañante había quedado atrapada en el vehículo por el impacto y tras varios minutos los socorristas lograron estabilizar a la víctima y la sacaron del automóvil. Y él venía en el lado izquierdo, pero él venía sin luces y venía a excesiva velocidad. Como es una vuelta, ¿verdad? Él quizás como de tanto modo que venía, él derrapó. Derrapó y venía como ese carro, pero ahí donde está él se vino a estrellar y él salió revirado para allá y del impacto hemos venido a quedar acá. Él está tomado y al parecer anda con sustancias como cocaína porque yo tengo videos. Un vehículo con unas víctimas que sí pudieron salir, pero las otras estaban en un poco estado crítico. Entonces solamente hicimos lo que fueron maniobras para poderlas extraer y ya están siendo atendidas por compañeros de lo que es el SEM. Pese al señalamiento de los afectados que el responsable del percance vial conducía bajo el efecto de bebidas embriagantes, el hombre se subió a la ambulancia del sistema de emergencias médicas y abandonó la escena. Los testigos del accidente dicen que las leyes deberían ser más severas contra los conductores peligrosos. Pues la verdad que para mi punto de vista que una persona que anda en estado de ebriedad es una persona irresponsable y el BMT debería de tener más cuidado en esto y quitarle su licencia de por vida. Otro triple accidente de tránsito se registró en el kilómetro 3 de la carretera truncal del norte. Este hecho dejó a cinco personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad. Una de las víctimas había quedado atrapada entre los hierros del pick-up, por lo que los socorristas utilizaron equipo hidráulico para poder liberarla. Y según testigos oculares, nos dieron la versión que un vehículo de estos que circulaba a excesiva velocidad provocó el percance vial, dejando como resultado cinco personas lesionadas. Las personas fueron trasladadas hacia diferentes centros hospitalarios. Más de 15.000 accidentes de tránsito se han registrado durante este año, dejando 8.789 lesionados y 979 fallecidos. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.